Y en las últimas horas se conoció un presunto abuso sexual en una clínica de Bogotá. En este caso la víctima es una paciente y el presunto agresor es un radiólogo. En una clínica particular de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá fue capturado un técnico en radiología señalado por la Fiscalía de cometer presuntos actos sexuales abusivos contra una joven mayor de edad que había llegado a ese centro asistencial tras un accidente de tránsito. Según la Fiscalía, un técnico en radiología de la clínica habría abusado de la mujer que fue trasladada junto con su hermana tras el accidente para que le practicaran algunos exámenes. La clínica donde al parecer ocurrieron los hechos se pronunció y a través de su asesor jurídico aseguró que de inmediato se activaron los protocolos para estos casos. A partir del relato de la víctima la clínica inicia un protocolo blanco que es un protocolo basado en violencia de género que lo que busca es proteger en primer momento la identidad de la presunta víctima en este caso y adelantar todos los trámites pertinentes sobre violencia de género nuevamente se lo indico por parte de la institución médica. Dentro de la reserva sumarial aparecerá que fue la clínica quien alertó a las autoridades pertinentes el caso ya está en manos de la Fiscalía. El representante de la clínica manifestó que la entidad está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. La imputación responderá principalmente a los elementos que pueda manejar la Fiscalía. En este momento nosotros como institución estamos expresando nuestra colaboración y ayudan todos los elementos que podamos servir. Un juez de control de garantías envió de manera preventiva a la cárcel al técnico quien no aceptó los cargos. Gracias.